Bueno, está bien, está bien, lo voy a implementar, sí, sí, sí. El suéter, el gorrito, los guantes, están vales. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es que quiera pagar ahora y no en el verano, porque en el verano viene con intereses, tiene que llamar a la compañía y decir, quiero pagar todo ahora, el aumento ahora. Eso no va a pasar, Daniel. No, no va a pasar mucho. Pero en el verano, no se sorprendan, no es que alguien diga en el verano, eh, ¿por qué tan alto? Bueno, porque ahora les estamos diciendo que el aumento se da igual, pero lo pagás en el verano. Pero ¿por qué se hace eso? Por las elecciones, amigo. Por las elecciones. Medida totalmente electoral. Totalmente electoral. Es así. Puedo exponer... De hecho ya pasó en 2017 y en 2018, mucha alegría. Exactamente. Bueno. Puedo exponer un pequeño caso personal que si es traducible a mucha gente, lo contestás, y si no, no, me lo contestás después a mí. Dale. Iba Martín. Deuda de tarjetas. Sí. Ok. Me conviene a mí pedir. Pedir. Un crédito. Prestado dinero a un porcentaje muy mínimo para cubrir esa deuda y decidir hacer un cambio en mi vida y decir, bueno, a ver, dejo de gastar en esto, en esto, en esto, y no me excedo con las tarjetas, pero ya las pago con eso, y después pago X cantidad de guita por mes que ya sé cuánto es. Sí. Que ya lo sé cuánto es. ¿Me conviene hacer eso o me conviene seguir intentando bajar esa montaña de Sinaí que no puedo bajar? Le contesto a todos porque a muchos les pasa eso. Primero, dejar el saldo, pagar solo el mínimo, es lo peor que podés hacer. Cagate. En las tarjetas de crédito es carísimo, es de lo más caro que hay. La recomendación es sentarse con lápiz y papel, o birome y papel, o con la tablet, o con lo que tengas. Sentarse. 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 Hay que sentarse, eso seguro. Deparado no. Deparado no, porque son muchos números. Ver cuánto te cobran pagar el saldo, hacer eso, pedir bien los números y hacerlo, o más o menos calcularlo. Calcular cuánto te sale pedir un préstamo para pagar eso. Y después calcular cuánto te sale el plan. Todas las tarjetas tienen un plan B de financiamiento, que vos llamás y decís, debo 15 lucas de tarjeta, ¿cuánto me lo refinanciás? Por lo general, en términos de número, te sale lo mejor, lo peor de todos es dejar el saldo y pagarlo después. Eso es lo peor. En términos de número, tal vez te convenga sacar un préstamo para pagarlo. Ahora, tal vez el plan B, el de financiamiento de la tarjeta, se acerque mucho al número, entonces, para no hacer otro trámite más, sacar un crédito nuevo, pequeña pregunta sobre eso que acabas de decir último. Como, ¿eso bloquea mis tarjetas o congela la deuda y yo...? Bueno, igual las voy a bloquear yo. El banco, mientras te convence, te muestres... Mientras tengas deuda para el banco, lo mejor para la tarjeta, lo mejor para la tarjeta. ¿Pero qué haces? ¿Congela la deuda de la tarjeta? ¿La congela? No, no, no. ¿Y qué es lo que me hacen? ¿Qué cosa? ¿El plan B, este financiamiento? ¿El plan B? No, la deuda hasta el momento. Vos después seguís consumiendo. Está bien, seguís consumiendo. Claro, claro. Y se va sumando la nueva deuda, es algo nuevo. Pero toda esa tiene interés, espera. Sí, ya sé, pero mucho menos que el mes a mes, que es lo que está diciendo Darío. No, 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 que el mes a mes de la tarjeta. Eso es lo que te decía Luis, que tiene intereses, es el mes a mes de la tarjeta. Claro, el mes a mes tiene, no sé cuánto, no sé si un... Sí, hoy debe estar en un 80%, sí, 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 sí. La locura. Entraste en esa cadena, estás en el horno. Sí, es un gran problema. Está bueno lo que están hablando porque mucha gente está con esa. Sí, hoy bajaron un poquito las tasas de interés, pero muy poquito como para que se traduzca a plazos fijos y eso. Y una más, antes de... ¿Sabés a cuánto, en cuánto quedó, no? Sí, 58%, pero esa es la de referencia, esa no es la del banco. No mueve la buena gente. No, y atento a los bancos, que se pongan las pilas, porque no están activando los grandes bancos, eso de que si yo tengo en el banco A un plazo fijo o plata, pueda poner un plazo fijo del banco B sin moverme de ahí, no lo están aplicando, es algo que dispuso... Claro, supuestamente vos podés poner el plazo fijo en el banco que se te cante. Desde tu home banking. Claro, no hace falta que seas cliente. Eso. Yo quiero hacerlo en el banco de Córdoba, no sé cualquier cosa, digo, porque me parece que tiene una tasa de interés alta, mucho más alta a la que yo estoy asociado. Sí, la mejor es la tasa. Pero, ¿no te lo está permitiendo el banco? Tu banco, digamos, el que es tu banco. En realidad los grandes bancos no se están sumando, creo que los provinciales sí, así que justo. Quería saber, cambio rotundamente de tema, ¿cuándo vamos a empezar a tener algunos resultados de encuestas? Con recesión, con un desempleo en ascendencia, Igual Menem, acuérdenselo, Menem reeligió en el 95 con un desempleo arriba del 15%. Sí, lo parece que nos llevó el 20 después. Sí, 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 después llegó el 18. Entonces, la verdad que las encuestas todavía no están dando tanto margen de eso. No quiero dar encuestas ahora, por ahí en una semana, dos semanas podemos hablar un poquito más. Hoy es un poco prematuro. No sé si lo tenés, la industria del auto anda, la verdad que está complicada. Está complicada. Hicieron un plan para junio, como para poder vender los autos un poco más barato. No sé si eso funcionó, ¿vos tenés idea de eso? ¿Hay número ya o es muy temprano todavía para ser así? El número puede llegar a repuntar en junio o julio de venta de autos. Están vendiendo con mucho descuento, te descuentan el seguro. Creo que terminaba en junio, ¿era solo por junio? La verdad que no lo sé. Creo que se estiraba por julio, pero no estoy seguro, ahora te digo. Lo que sí, para la industria automotriz, el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur firmado el otro día, y para toda la industria en general, es muy malo. ¿Por qué? Porque prioriza vender productos primarios, igual no todos, y comprarles a los europeos los productos industrializados, que obviamente son más baratos que acá. Así que la industria de acá, lo que viene, van a tener años complicados. Tenemos oyentes que quieren preguntarte cosas. A ver, a ver, si la verdad... Hola, buenas tardes, grupo. Yo quise financiar también así la tarjeta con el plazo de hoy, y no te dan la posibilidad mientras vos sigas cobrando un sueldo y todo. Lo que sí te van haciendo, te van agregando más intereses y más intereses. Lo que sí me funcionó a mí, fue eso de pagar por lo menos el 50% de la deuda, entonces no tenés tantos intereses. O sea, como que a él le ofrecieron pagar el 50% de la deuda de tarjeta, es lo que entendí al final. Sí, sí, el 50% es parte de lo que puede pagar. Para no tener que pagar tantos intereses. Bueno, por eso. Uno cuando se sienta con el banco, el banco es el que supuestamente le puede ofrecer algo, y si no, uno tiene otras opciones. Pero con el banco hay que de mínima preguntar. Es nuestro fondo monetario personal. Exacto. Vamos a otro, dale. Hola, gente de Código Sili. Esta pregunta para Gaño. Yo tengo dos tarjetas, y ponerle en una me llega 7 lucas, en la otra 5. En vez de pagar el mínimo, yo lo que hago es en la de 7 pago 4 lucas y media, 5, y dejo 2 para el próximo mes, y en la otra lo mismo. Pago 3 y dejo 2, o 3 y medio, o 1 y medio. Y así sucesivamente. Para no pagar el mínimo y que me cobre mucho interés, eso es conveniente también. A ver. Me lleva mucho interés sobre el saldo y medio, o 2 que me queda para el próximo mes. El interés es por el saldo, es decir, si vos pagás 5, los intereses son sobre los dos que te quedan, si tenías que pagar 7. El mínimo es porque es lo que mínimo tenés que pagar. Para que la tarjeta siga vigente. Para que siga vigente, pero sí, es verdad que interés sobre 2 lucas es mucho menos que interés sobre 5. Pero igual lo mantiene, digamos. Sí, sí, sí. El tema es que está haciendo carambola con las dos tarjetas, digamos, es un quilombo. Ya se metió en un baile, pobre. El tema de las tarjetas, vos metiste ahí un punto que es clave, porque hoy está todo el mundo, primero, haciendo piruetas cuando no puede pagar, lo que pasa es que cuando llega ese punto, la verdad es que se agarra en la cabeza y dice, ¿cómo hago? ¿Cómo sigo con esto? Y empezá a pagar el mínimo, y ahí es un viaje de ida que es muy difícil salir. Sí, obvio. Es muy complicado. No, y como todo, hay un último audio. Siempre hay que poder diferenciar, como dicen los países, el país también, depende del gasto corriente y el gasto... A ver, si se te rompió una lamparita y tenés que gastar guita para reponer la lamparita, es una cosa. Ahora, si tenés que pedir guita prestada todos los meses para pagar luz, gasto corriente, deuda para gasto corriente, estás metido en una que es difícil salir. Por eso hay que diferenciar qué es lo que estás financiando. Vamos uno más, no sabemos, porque vienen muy serias las preguntas. Bien, no decimos que es el último, vos determinaste que era el último, pero si la gente quiere seguir preguntando... Pero me gusta el tono que usaron los oyentes hasta acá. Consultorio Gaño. Claro, consultorio Gaño. 11-64-04-101-5. Vamos al próximo. Gaño, te hago una consulta, vos que sos tan intelectual y tenés tanta cultura general... El saldo de la tarjeta. No me acaricias el caño. Pero la... No, 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 no.